¿Qué es la Universidad de Colombia? Y en ninguna parte, y en ningún proyecto educativo, yo jamás escuché que educaran a las personas para vivir en libertad. En ninguna parte. Y no tanto para vivir en libertad. No tanto para vivir en libertad, sino para ser libres. Y esa es la oportunidad que nosotros tenemos cuando ingresamos a este negocio. La oportunidad para ser libres. La oportunidad para ser libres. De manera que, cuando iniciamos en el negocio, nosotros lo que tenemos que entender es que nosotros iniciamos un proyecto empresarial, un camino empresarial, para lograr la libertad. Cuando yo entendí que lo que estaba haciendo en este negocio me orientaba a lograr la libertad, yo empecé a dispararme, porque comprendí que iba a convertir 60 años que me esperaban de trabajo en 4. 60 años me esperaban de trabajo y lo logré convertir en 4. Si a usted le dicen que ingresó a un negocio y que usted puede convertir 60 o 70 años, quizás más, porque yo conozco personas de 70 años que todavía tienen que trabajar para sobrevivir. Si a usted lo que me han dicho es que puede convertir todo eso en 4 o hasta en 2 años, si usted quiere, ¿usted qué estaría dispuesto a hacer? Lo que haya que hacer, lo que haya que hacer, lo que haya que hacer. Cuando a mí me dijeron que yo podía convertir 60 años en 4 o en 2, yo dije, ¿a quién hay que matar? ¿A dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? Y me dijeron, usted se tiene que conectar a un modelo educativo para que ese modelo educativo lo empiece a formar como un mejor ser humano. Usted se tiene que conectar a un programa educativo para que ese programa educativo a usted lo vaya desarrollando como un líder, como un líder. Y ustedes sabían que eso es un tesoro en las manos, adivinen por qué. Porque no encontramos en ninguna parte allá afuera una institución educativa enfocada en formar líderes, no la hay. No existe, y es tan increíble eso, que las empresas, las grandes multinacionales, las más grandes compañías y organizaciones en el mundo, adivinen qué se pelean. Los líderes, se pelean los líderes, se pelean los buenos comunicadores, se pelean a las personas que pueden inspirar a otros, se pelean a las personas que son capaces de usar la imaginación, y se pelean a las personas que son capaces de hacer creaciones y personas que son capaces sobre todo de transformar el mundo que las rodea. Se las pelean. Y eso es tan increíble, que hay casas, ustedes saben que hay firmas en el mundo, que se llaman casatalentos. Profesionales totalmente, cazando el talento de las personas que ellos ven competitivas en las organizaciones. Y lo más increíble, este negocio forma un líder y ni siquiera esas casas de talentos pueden cazar el líder que hay aquí adentro. Porque lo que hay allá afuera no es capaz de ofrecer lo que este negocio le da a un líder que pueda. Y entonces, la primera cosa que una persona que entre ese negocio, o lo que primero yo entendí era que tenía que formarme como líder, que tenía que desarrollarme más como ser humano, por una razón elemental, porque tú, para empezar a construir el negocio, tú tienes que entrar en contacto con personas. La base del negocio es entrar en contacto con personas. Y resulta que nosotros no hemos sido formados en general en habilidades de liderazgo para entrar en contacto con personas. Por eso es que nos pagan tan poco allá afuera. Por eso es que nos paramos tanto con el tema económico, porque nosotros no fuimos educados para ser ganadores. Nosotros fuimos educados fue para trabajar. Y eso es muy distinto. Nosotros fuimos educados fue para trabajar, no para ser ganadores, no para tener éxito. Nosotros no fuimos educados para triunfar en la vida, para crear y para transformar el medio donde vivíamos. Nosotros fuimos educados para trabajar. Nosotros fuimos educados para trabajar. Y entonces, con esa educación que nosotros traemos, nosotros somos incompetentes para hacer este negocio. No importa que seamos médicos, abogados o rectores de universidades, entramos con un altísimo grado de incompetencia para hacer este negocio, por una razón muy sencilla, porque nosotros nos enfrentamos a las otras personas. Nos enfrentamos a hablar con otras personas y entonces lo primero que ayudó el negocio a mejorar en mí fue la actitud. Lo primerito que el negocio me enseñó a mí a mejorar fue la actitud. El primer síntoma que tiene la persona cuando entra al negocio, muchos de los nuevos que están aquí, y los nuevones, o sea, personas que ya llevan algún tiempito en el negocio, son personas que, como salen entusiasmados de la convención, salen en... este es un negocio absoluto de liderazgo y de comunicación. Como sale un entusiasmado de la convención, uno sale a hablar, allá afuera. ¿Han notado ustedes? El nuevo, cuando ve el negocio, lo primero, cuando le emociona el primer audio que escucha, lo primero que hace, adivinen qué es... Hablar. Y la buena actitud no tiene mucho que ver con hablar. O sea, buena noticia para los tímidos, para esas personas que dicen, no, yo no le hablo ni a mi abuelita, ellos pueden hacer este negocio. Las personas que tienen timidez pueden hacer este negocio. Y las personas que, como yo, hablaban mucho a la gente, teníamos más dificultades para hacer este negocio, paradójicamente. Por una razón, los primeros planes que yo di en este negocio duraban tres horas. Tres horas. Ahoritica me preguntó una líder y me dijo, ¿cuánto tú duras? Dando el plan. Y le digo yo, entre cinco y siete minutos. Claro, después de que llegué a Diamante. Creo que ahora en Doble Diamante me voy a demorar por ahí dos minutos. Dando el plan. Fíjense, el nuevo que hace, el nuevo arranca dando el plan en tres horas. El primer, uno de los primeros planes que yo di, entré a una rectoría de una universidad y le di el plan a un profesor y le empecé a contar cómo se movía el dinero en la Edad Media. Cómo se movía el dinero, cómo se había creado el dinero con los Médicis en Italia. Y cómo... Todo lo que había pasado con la creación del dinero en la banca italiana, los Médicis y los Esforzas y Felipe Visconti y todo lo que había ocurrido con el norte y el sur de Italia, en el problema de crear una cultura nueva en el dinero y tal. El señor era alucinado. Y le hablé de cómo el dinero había surgido en el mundo y cómo el recibo había sido el precursor del dinero y cómo los navíos lo usaban y tal, y tal, y cómo nace la era industrial cuando Watson aparece con la máquina de vapor. Y entonces, ¿cómo aparece en la era industrial el proceso industrial? ¿Cómo nace el empleo y cómo se desaparece? Y al cabo de tres horas yo había terminado el plan. ¿Ustedes ven que el señor entró al negocio? No entró al negocio porque el señor dijo, eso es muy difícil. ¿Cuándo de rayo yo voy a dar esa conferencia? Ese señor sabe mucho. Y ahí mismo se rajó. Ese señor jamás va a entrar a ese negocio. Porque le parece muy difícil. Yo lo raté por vida a ese señor en ese negocio. Él no va a entrar. ¿Qué estaba fallando allí? La actitud que yo tenía. Estaba fallando la actitud que yo tenía. Fíjense que paradójicamente yo estaba preparado, pero ese era un enemigo mío. Toda esa información de más que yo tenía se la daba al prospecto y eso hacía que esa persona no entrara al negocio. Señores, aprendimos, fuimos aprendiendo a contactar personas y después de seis años de escuchar y de escuchar y de aprender de otros y de darnos contra las paredes y de achurruscar gente en el camino y de asesinar y de asesinar y de asesinar. Porque cuando uno entra a ese negocio, uno es un asesino en potencia. O sea, uno acaba con lo que encuentra. ¿Ustedes han notado que uno empieza acabando con la familia? Porque lo primerito que uno le cuenta el negocio, adivinen, ¿a quién es? A la familia, el cuñao. Y los cuñaos son perversos para hacer ese negocio. Pero uno se ensaña con el cuñao. Cuñao, cuñao, ¿qué hay que hacer esto, cuñao? No te imaginas, cuñao. Y uno empieza y asesina al cuñao. Y después empieza asesinando a todos los hermanos, los tíos, los padrinos de matrimonio, toda la gente alrededor y los vecinos que quedan por ahí. Uno los asesina y después asesina a la suegra. Bueno, eso sí está bien, pero de todas maneras, o sea, uno termina asesinando a todo el mundo. Y es porque uno tiene mala actitud. ¡Qué susto! Gracias, Miguel. Y es porque uno tiene una actitud que no le funciona en el negocio. Miren, habla demasiado. Está como un arbolito en Navidad, encendido por todas partes. Y la primera cosa que encontramos es que el negocio que nosotros tenemos es un negocio que se maneja casi al 100% con una de las inteligencias más espectaculares que se han descubierto hoy en día y es la inteligencia emocional. Es la inteligencia emocional. El negocio se le hace mucho más fácil a las personas que son inteligentes emocionalmente. Luego entonces tenemos un reto. Tenemos que volvernos inteligentes emocionalmente. Y eso se logra a punta de educación, de educación, de educación, de educación, de educación, de educación, de educación. Paradójicamente, el negocio de Amway no es un negocio de motivación. Hay gente que me dice, gente despistada, que a veces en Colombia me dicen, ¿hay ustedes reúnen esos auditorios para motivarlos? Y yo digo, ¿este sí no entiendes nada? Los diamantes no motivamos. Los diamantes educamos. No motivamos por una razón elemental. Por eso es que nosotros, a la mayoría de convenciones, no llevamos motivadores, sino educadores. Yo tengo grupos que me llaman y me dicen, me estoy desmotivando. Y a mí me provoca decirle, muéranse de una vez, ¿no? Muéranse de una vez. Porque esto no es un negocio de motivación, es un negocio de educación. ¿Por qué es importante este punto? Porque la motivación es emocional, señores, pero la educación forja la emocionalidad de tal forma que la motivación dura un rato, pero la educación dura toda la vida. La educación dura toda la vida. Cuando un ser humano, cuando un ser humano está educado, ese ser humano nunca se va a rajar en el negocio. Nunca se va a rajar en el negocio. Hay gente que me dice, yo me estoy desmotivado, yo como que no vuelco. Y yo digo, bueno, usted no entendió, Dios lo bendiga, se vuelve. Porque esta persona nunca se educó. En cambio, los líderes que ustedes encuentran, las personas que los invitaron, las personas que están emocionadas con el negocio, son personas que están motivadas o educadas. Educadas. Han leído libros. Han ido forjando en su mente unos caminos, unos surcos que les permiten tener una emocionalidad distinta a los demás. Y esa emocionalidad se evidencia en la forma, por ejemplo, como se contacta a las personas y como se le da el plan. Si usted le quiere medir la capacidad emocional a una persona, mídasela en la forma como habla, como escucha y como calla cuando tiene que callar. Y ahí, si ustedes se dan cuenta, es el motivo número uno por el cual nosotros se nos dificulta en mucho hacer el negocio de agua. Porque nosotros tenemos que entrar en contacto con personas y a uno le da susto. A uno le da mucho miedo. ¿O no? A mí todavía me da miedo. El miedo es emocional, señor. El miedo es emocional. El miedo es emocional. Lo que avancé yo en el negocio a través del programa educativo, a través de la formación y de la educación del negocio, fue quitarme un poco el miedo. Fue quitarme un poco el miedo. Ustedes se imaginan, yo la otra vez hablaba con un piloto que es amigo mío y me decía, nosotros recibimos educación, formación emocional para quitarnos el miedo. Me decía el piloto. Y yo decía, oye, tiene razón. Ustedes se imaginan un piloto con un 777, manejando un avión de esos bien grandes, con miedo. Ustedes se imaginan un tipo de estos en un avión a 23.000 metros de altura con 300 personas atrás, diciendo, coño, una mujer. No funcionaría. Se tiene que quitar el miedo. No se puede decir aquí, coño. Así no. Siempre lo he movido yo. ¿Qué es lo que yo lo he visto? Y entonces, fíjense, ese piloto se tuvo que quitar el miedo y uno lo pega. A veces cuando a uno le dan la oportunidad de ver esa cabina, uno se asoma y ellos van hablando. Van hablando y ahí entro. Y ven esas nubes grandototas negras y se tiran así, como un cuchillo en una torta. ¡Faa! 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 Y se tiran así. ¡Faa! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! Se han quitado el miedo. Finalmente ellos piensan y dicen, pues si esto se cae, igual no es nuestro. ¿No tienes miedo? ¿No tienes miedo? ¿Y es real? ¿Y es real? Fíjense que la primera cosa que usted se tiene que quitar para hacer ese negocio es el miedo. A partir de esta convención no le den miedo. No le den miedo. ¡Quítese el miedo! ¡Saculas el miedo! ¡Quítese el miedo! ¡Lea! ¡Lea sobre ese negocio! ¡Vuelva y lea! ¡Vuelva y escuche audios! ¡Y quítese el miedo! ¡Y vaya donde alguien! ¡Y le cuenta el negocio! Demorza entre 5 y 10 minutos. Y le cuentan lo básico del negocio. Y lo pone a escuchar información. Que es lo que yo hago con el negocio. Sin miedo. Porque cuando tú vas con miedo, adivina qué pasa. Que la persona se la huele. Se la pilla y dice, ¿yo qué me voy a meter con este baboso si tiene miedo? Que tiene que ir con el menos miedo posible a hablar con alguien. Por eso la primera cosa que yo hice fue quitarme un poquitico el miedo. Y una de las cosas que yo siempre le cuento a la gente, es que a mí me enseñó, los animales le enseñan a uno muchísimo. Yo tengo en mi casa un pitbull, que es un perro grandotote, no sé si aquí los conocen. Es un perro así grandotote, parece un tigre. Y entonces yo lo llevé a mi casa, y mi hermano, que le encantan también los animales, llevó un gatito chiquitito, bien chiquitito, un gatito negrito, así hermoso. Y lo colocó ahí el gatito en la casa. Y apenas el gatito llegó a la casa, fíjense que se echó en el mejor sofá que encontró. ¿Qué hace el perro apenas ve el gatito? Va a querer olerlo. Se le acerca, se va desde allá, y se le acerca a querer olerlo. Y el gatito apenas lo ve, le hace... ¡Eh, eh, eh, eh! Pero no le alcanza a tocar el hocico. Y el perro mío ve la fuerza con que le tira las garras, y sale la escapida, y se esconde. Se esconde, se va y se esconde por allá, en un rincón. Y es increíble. A partir de ese momento, cuando el perro llega, y el gatito está así. El gatito es así de grande. El perro es así de grande. ¿Qué tiene el gatito? Actitud. Y eso es lo que necesitamos para hacer el negocio. Eso es lo que se necesita para hacer el negocio. Eso es lo único que se necesita para hacer el negocio. ¡Aptitud! Lo único que se necesita para desarrollar profesionalmente este negocio, es actitud. El otro te tiene que ver que tú estás decidido a hacer esto. Entonces yo lo aplico en el negocio. Yo lo aplico en el negocio. Cuando a mí me enseñaron esto los animales, yo le cuento a un tipo de Michelin, una cosa de llantas, creo que es eso, y le cuento el negocio y le digo, le conté el negocio y me dice, yo ya conozco eso. Yo estuve la otra vez, mi abuelita estuvo en el siglo XVIII, mi madre comenzó el proyecto hace mucho tiempo, una tía estuvo también, mi hermana también estuvo, la vecina estuvo y toda la teoría él tuvo. Y entonces me dice, entonces yo me quedo viéndolo y yo le digo, ¿tú cuánto llevas en la empresa donde estás trabajando? Pero yo le leo la mala actitud. Le digo, ¿cuánto tú llevas en la empresa donde estás trabajando? Y me dice, 12 años. Y yo le digo, esto no es para ti. ¡Pi, ti, ti! ¡Esto no es para ti! ¡Ay, mi gatito sí que me ayudaba! ¡Ay, mi gatito sí que me ayudaba a hacer este negocio! Esto no es para ti. Esto es para personas que andan buscando. O sea, allí no hay que insultar a la persona. Yo no le puedo decir sí, esto es para gente que no sea tan burra, que no sea... Yo le digo, ¿no? Esto normalmente es para gente que tenga un poquito de flexibilidad, de disposición. Pero yo te felicito, tú estás muy bien en la compañía y esto no es para ti. ¡Qué lindo! Y es increíble. Cuando termino la charla me dice, ¿Ve uno cómo es que se mete a eso? ¡Qué lindo! ¿Por qué? Aprendimos la segunda habilidad. Los seres humanos hacen lo contrario de lo que nosotros queremos. ¡Wow! Los seres humanos hacen lo contrario de lo que nosotros queremos. ¡Increíble! ¡Increíble! Una vez, un grupo mío también vio una información de esa mala que ven en Internet. Me llamó el líder y me dice, el líder, el grupo entero vio una información muy mala, yo era platino, y me dicen, ellos quieren que usted hable con ellos y que les resuelva uno a uno las preguntas de lo que tienen sobre Internet. Y yo le dije, ¿Cuántos son? Y me dijo, son 17. Es prácticamente todo mi grupo. Y yo lo llamé al líder y le dije, dígale que se ráfila. Esto no es para ellos. Dígale que ellos ya oyeron esa información, dígale que eso es cierto. Dígale que se ráfila. ¿Saben por qué? Porque es un negocio precioso para lograr la libertad. ¿Cómo le vas a rogar a esos babosos que se pongan a hacerlo? ¿Sí me entienden? ¿Cómo le vas a rogar? ¿Cómo le vas a rogar? Ya habían oído audios, ya habían ido a eventos, ya habían oído a seminarios y ya habían oído diamantes. ¡Ay, nos queremos rájar! ¡Rájense! La otra vez nos encontré en un grupo y le dije, mira que se iban a rájar y que... Y le dije, tienen que aprender la segunda lección. ¡No lean basura! ¡No lean basura! Porque eso es como si tú llegas a Madrid y vas directo al basurero de Madrid. Me imagino que hay basureros en Madrid. ¿Qué pasa si tú vas al basurero de Madrid? ¿Qué opinión tienes sobre Madrid? Pues la basura de Madrid. Pero si tú llegas a Madrid y ves las calles preciosas y todo esto, tú vas a tener una actitud espectacular sobre una ciudad bellísima del mundo. Y esa es otra característica que si tú empiezas a mejorar la vida como ser humano, vas a empezar a ver en las otras personas. Una de las cosas que yo he desarrollado es que no contacto gente negativa. No me gusta. Porque me contamino. Entonces, allá hay una cosa que se llama el mío, que es un sitio de transporte, como decir, el metro de Madrid se llama el mío. Entonces la gente dice, súbase al mío, súbase al mío. Y me dice, qué susto, ¿verdad? Pero es como una especie de bus. Una vez hice una prueba y yo me subo al mío, y encuentro una persona que me dice, me dice, le digo, ¿para dónde vas? Y me dice, no, voy aquí a la estación 23, no sé qué. Y cuando yo le pregunto cómo vas, me sonríe. Y yo digo, ¿este sirve? ¿este sirve para el negocio? Yo me invito a caracabaños. Así muy caracabaños yo me invito. ¿Por qué hay que hacerle mucha terapia? Entonces yo invito los más alegres que encuentro, los más positivos que encuentro y me vuelto un casa talentos. Entonces, yo que los veo sonreír, le pregunto, ¿cómo está de Linda Cali, ¿no? Y me dicen, ¿y cómo va a quedar? Y yo digo, ¿este sirve? ¿este sirve? Este ha entendido que en la vida uno ve lo que tiene que ver, uno ve lo que quiere ver. O sea, esta persona como ser humano tiene un desarrollo superior a otros. entonces yo la contacto y empiezo a hacerle un seguimiento. ¿No le parece sencillo hacer ese negocio? ¿Cuál es el error de la mayoría de la gente? Que se pone a contactar a los más caracaballos que encuentran, a rogarles, métase, métase, mire, métase conmigo, métase, aquí lo que hay millones y millones y millones y millones de personas que quisieran que tú les cuentes el proyecto. Millones de personas, millones de personas que quisieran que uno le vaya a mandar el proyecto. Entonces yo he aprendido para mejorar la actitud y para tener postura dentro del negocio me he dedicado a ampliar mi grupo de contacto. Eso es clave. Pero si tú tienes los mismos ocho de tu círculo, ay no, ya se me acabaron. Viene gente que yo le doy el plan y le digo, contémosle a unas personas amigos suyas y me dicen, no, si yo no tengo amigos. Y yo digo, no, pues al menos tiene que tener cuatro y cuando se muera ¿quién lo va a cargar? Al menos cuatro debe tener. Cuatro al menos tiene que tener. No, yo soy tan solita. soy tan solito y no, nada, la pobre viejecita. Esa persona, ¿cuánto se va a demorar en mejorar esa actitud? Entonces, trato de contactar a una persona que me dice, si tengo como ochenta, páselo apagado. ¿Este qué hace? No, que este señor, es bien bacano, como decimos los colombianos. Es bien así. ¿Genial? Sí, es genial. ¿Por qué es genial? Me dice, porque es alegre. Páselo pa' acá. ¿Y este qué hace? Oh, esta señora, ella, es medio negativa. Déjemosla pa' un lado. Otro. Claro. Contacta a personas increíbles, que es tu negocio, y empiezo a contactar personas la última vez. Yo recuerdo que, señores, todo el problema de la actitud, cuando uno mejora la actitud, es increíble. Cuando uno empieza a leer de qué se trata el negocio de Amway, cuando uno se empieza a dar cuenta de que el negocio de Amway genera libertad, cuando uno se empieza a dar cuenta del estilazo de vida, ¿qué es esto? Cuando uno empieza a dar secuencias, es increíble, señores. Yo era rector de una universidad, abogado, había estudiado psicología, tenía posgrado, me había venido aquí a empezar un doctorado. Ridículo. Estaba haciendo todo eso, y me esperaban 60 años de trabajo. Y una idea humillante como esta, en cuatro años, había logrado la libertad. Mire, yo recuerdo que una vez fui donde el odontólogo, mi odontólogo, cuando llegué a Diamante, pues uno empieza a buscar cositas que hacer. Y vaya donde un ortodoncista, hundido de un odontólogo, ¿y qué le dice? ¿Qué tiene malo los dientes? O lo operan. Tú vas a un médico y te operan. Siempre que tú vas a hundir un médico, te operan. prepárate porque te van a operar. Prepárate porque te van a operar. Entonces, voy yo del ortodoncista, y me dice, el tipo este, me dice, bueno, tienes un problema de mordida. Y él es un problema de mordida, como si yo hubiera sido político. ¿Qué hubiera sido político? Es que tenía un problema de mordida. Y entonces, le digo, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Le digo, mira eso, hay que hacer un procedimiento, un tratamiento, y tenemos que empezar con citas. Tienes que venir muchos días a citas para hacerte un examen entre varios de los médicos. Le dijo, ok, yo no tengo ningún problema. Me dijo, entonces arranquemos. Me dijo, ¿puede venir el lunes a las 3 de la tarde? Yo le dije, sí. Me dijo, ¿puede venir el martes a las 2? Le dije, sí también. Me dijo, ¿puede venir el miércoles a las 10 de la mañana? Le digo, sí, me dijo, me dijo, ¿y el jueves a la 1 de la tarde? Le dije, también. Y él paró así, me dice, y es que tú no trabajas. Y le digo yo, no, a mí eso no me gusta. Muy bien, todo el mundo. Y entonces me dice el señor, le digo yo, no, eso a mí no me gusta. Y me dice, ¿cómo así que no te gusta trabajar? Y yo digo, bueno, no propiamente, pues no es que no me guste trabajar, sino que me gusta hacer lo que a mí me dé la gana, que es diferente. Me gusta hacer lo que a mí me dé la gana, que es diferente. Y me dice, pero entonces, ¿qué haces? Y yo le digo, pues la verdad, yo ni entiendo, pero, yo no entiendo, pero la paso buenísimo, ¿verdad? Yo no tengo la droga. Y entonces me dice, pues, él se ríe un poco conmigo. Empiezo a ir a las citas y yo empiezo a escucharlo. Empiezo a escucharlo. Y de tanto escucharlo, él me va soltando, que él también tiene una empresa extra de odontología y que yo no sé qué. Y me empieza a preguntar, bueno, pero en general, ¿qué es lo que tú haces? Yo le digo, bueno, yo soy conferencista y trabajo en varios países. ¿Por qué haces? Me dice, pero tú me dijiste la otra vez que no trabajabas. Entonces le digo, bueno, realmente lo que yo me hice fue empresario. Yo conocí un modelo educativo que me volvió empresario. Y con ese modelo educativo pude hacerme libre financieramente en unos pocos años. Y entonces me dice, qué interesante. Y se puso a decir, ¿me hace por la noche ya estaba oficiado? Por la noche ya estaba oficiado. Se llama Juan Carlos, es un odontólogo brillante y fue mi doceava pata de diamante. Fue la doceava pata o línea para llegar a doble diamante. En ese momento tenía once. Y fue la doceava línea para llegar al nivel de doble diamante. ¿Dónde salió ese contacto? De un consultorio de uno de un producto. Porque él conoció algo que le interesaba. Él conoció un estilo de vida que a él le interesaba. Él conoció un estilo de vida que a él le interesaba. y entonces es increíble como cuando uno mejora el activo. Yo nunca lo iba a contactar a él, señores. Yo no lo iba a contactar a él. Yo iba a que me viera los dientes. Pero salió oficiado. Porque empecé a escucharlo y empecé a notar las falencias que él tenía, económicas, los sueños un poco truncados que tenía. Y empezamos a generar una relación de amistad. Y él empezó a ser amigo mío. Pues hoy en día somos grandes amigos con su esposa, con él y con su familia y están construyendo un negocio increíble. ¿Sabe qué me dice el Señor? Por primera vez escuché la palabra libertad. O sea, lo mismo que yo. Y me dice y por primera vez empecé a soñar. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale que tú le des a una persona la oportunidad de volver a soñar? ¿Cuánto vale que tú le des a una persona la oportunidad de pertenecer a tremendo grupo a nivel mundial de soñadores y de educación que no existe de afuera? ¿Y saben por qué impacta esto a la gente muchísimo? Porque este señor estaba trabajando, miren, vivía cerca del consultorio odontológico, iba de su casa al consultorio y del consultorio a su casa y de su casa al consultorio y del consultorio a su casa. ¿Ustedes conocen a alguien así? Y ya se le olvidaba soñar. Si ustedes observan esa era la situación que yo tenía cuando yo vi el negocio. Esa era la situación que yo tenía cuando yo vi el negocio. Yo iba de la universidad, yo tenía una situación muy particular y era que yo me levantaba, me bañaba, me iba a trabajar, por la noche veía televisión, después volvía, me levantaba, me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión y de pronto las cosas empezaron a cambiar porque entonces ya me levantaba, me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión y al otro día me levantaba, me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión cinco años haciendo eso. Y de pronto me rebelé con eso entonces ya al otro día me levantaba, me bañaba y me iba a trabajar y por la noche veía televisión y el otro día me levanté me bañaba y me había televisión no soñaba ¿quién va a soñar a uno con ese ritmo de vida le dan en pesadillas? uno puede soñar así y miren lo que empecé a entender si ustedes leyendo algunas cosas de Abraham Maslow y algunos psicólogos humanistas leían en alguna parte que la diferencia entre los seres humanos y los animales es que los animales no sueñan los animales no sueñan o usted cuando ha visto a un cerdito diciéndole a su cerdita oye mi amor algún día tendremos un chiquero así de grande ¿usted nunca lo ha oído verdad? el cerdito lo que hace miren lo que hace el cerdito el cerdito él come duerme come duerme se da una vueltita come duerme duerme se da una vueltita come duerme adivinen que hacía yo lo mismo lo mismo eso es lo que además me tocaba trabajar o sea que el cerdito tenía ventaja sobre mí ¿conocen gente que lleva vida de cerdito? ¿conocen gente que lleva vida de cerdito? señores la vida que yo llevaba era una vida así veinticinco años de educación me acerdizaron lo único que me faltaba era decir y de eso se trata el negocio de Amway eso tiene que ver con la actitud señores entender ese fenómeno que ocurre en un ser humano cuando tú le muestras el negocio por eso es que yo no le ruego a la gente para que haga ese negocio porque es magnífico desde ese punto de vista es magnífico desde ese punto de vista es precioso desde ese punto de vista cinco mil soñadores a nivel mundial enseñándole a otros a soñar cinco mil diamantes y pines superiores enseñándole a otros a soñar muéstreme una universidad que tenga eso muéstreme una universidad que tenga eso y ese es el tremendo regalo que uno le da a un amigo y a una persona cuando lo contacta para ese negocio por eso hay gente yo iba a dar el plan una vez me llevó una señora que le viera un prospecto que tenía y el prospecto yo le dije a la señora ¿ya escuchó audio del señor? sí me mintió porque cuando yo lo vi estaba así el señor era dueño de unos supermercados pequeños y yo me senté ahí rarísimo en esa sala y yo lo veía con la actitud de convénzame ¿les ha pasado con alguien? convénzame y yo pensé dentro de mí con la información que tengo hoy que lo convenza su madre porque yo no lo voy a convencer yo no lo voy a convencer yo no lo voy a convencer yo no puedo convencer a ese ser humano de que haga ese negocio él tiene que darse cuenta tiene que oír información tiene que ver la vida que le espera si no cambia su forma de pensar si no hace una cosa radicalmente diferente y si no le crea esa información que hay allí yo no le puedo rogar no le rueguen a la gente no le rueguen a la gente no le rueguen a la gente búsquense otro 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 señores que allá afuera hay gente ávida de ganas de formarse como ganadores allá afuera hay gente ávida de formarse como ganadores allá afuera hay gente ávida de tener una oportunidad en la vida imagínate una oportunidad donde te dan todo te dan todo y lo único que tú tienes que tener es el coco para hacer ese negocio lo único que tienes que tener es la mente para hacer ese negocio y una de las cosas que yo veo más espectaculares es que en este negocio uno lo forma como un soñador hace poquito me decía hoy uno de los dos me decía porque estábamos hablando ahí de algunas cosas que vamos a hacer en Colombia y me decían ay que chévere ver que tú eres doble diamante y todavía sueñas no pues me pregunto me hicieron un comentario ¿no? y es válido el comentario y yo le decía a esa persona lo lindo de este negocio es que apenas uno llega a diamante apenas se le empieza empieza a destapar la caja de los sueños o sea que uno la tiene tapada y sellada pero cuando uno llega a diamante empieza a destaparse la caja de los sueños porque uno empieza a entender uno empieza a entender yo llevo y esta es una cosa interesantísima porque en todo este tiempo lo único que yo he trabajado es por educar la actitud por comprender más el negocio por tratar de entender lo mejor posible y es increíble hace poquitico me comentaba una persona que que había ganado yo con el negocio y yo le decía fuera de dinero lo que he ganado con el negocio es que ninguna compañía me puede contratar ninguna compañía me puede contratar porque no una vez yo le decía ahí había un cargo de 15 mil dólares que pagaban una compañía y es un buen sueldo en Colombia si tú te vas a presentar de gerente o del presidente de esa compañía y yo le decía ninguna compañía puede pagar porque yo le digo a esa compañía yo puedo venir cuando yo quiera ok ¿puedo tener prioridad primero mi familia y después la compañía? no no ¿puedo viajar cuando yo quiera? no ¿puedo darme las vacaciones el día que yo quiera y el tiempo que yo quiera? no ¿puedo prescindir de pasar informes? no ah entonces no me puede pagar entonces no me puede pagar ninguna compañía te puede contratar por una razón porque te han formado como ganador te han formado como ganador y empiezas a ver el dinero con otro significado empiezas a ver que el dinero no es solamente el dinero sino que es el estilo de vida sino que es una serie de cosas a las cuales les empieza a dar otro tremendo significado miren una de las cosas que me impresionó y que esto me enseñó muchísimo la otra vez cuando yo llegué a Diamante me invitaron a un país de habla inglesa total pero yo no caí en cuenta cuando me invitaron ni me importó tampoco y yo acepté ir ocho días antes de la convención me llamó la persona que me había invitado y me dijo usted habla inglés ¿verdad Diamante? y yo le dije no yo lo único que sé decir es que no y entonces me dijo yo oí que el señor le dijo en el teléfono al otro entonces le tenemos que colocar traductor yo igual viajé fue una convención increíble y yo hablé en español obviamente esta gente se reía a los 20 minutos pero igual la convención pasó fue increíble fuimos varios diamantes y los demás hablaban inglés pasó la convención cuando terminó mi intervención se me acercó una de esas personas y me dijo me dice tú estás aprendiendo a hablar inglés entonces yo me quedo viendo y le digo no mí no importa vino a creer porque el problema de molar español es tuyo es tuyo si tú me quieres oír a mí tú tienes que hablar mi lengua y que y que y que y que y que y que si tú me quieres oír a mí tienes que hablar mi lengua me has invitado así como cuantas generaciones tuvieron que aprender a hablar la tuya para trabajar en tu país ahora estamos triunfando nosotros y saben cuando se impone una lengua cuando triunfamos las lenguas no se imponen si no triunfamos porque creen que nosotros los latinoamericanos hablamos español porque España triunfó en ese continente punto y se acabó y España dijo pues habla de esto y punto y se acabó y pimpi ya cuánta gente y entonces yo sacaba la primera una gran reflexión de eso ¿cuánta gente? se sacaba una gran reflexión de eso yo veo gente angustiadísima hay que hablar inglés una tiene que ser bilingüe o trilingüe yo le digo no que va lo que tienes que ser es un ganador en la vida lo que tienes que ser un ganador en la vida hacer algo brillante en la vida lo que seas no necesariamente este negocio lo que sea en la vida pero no lo hagas mediocre hazlo brillante da lo mejor de ti en lo que sabes da la vida por lo que quieres deja el pellejo y el alambrado como ustedes no lo hagas mediocre hazlo brillante y si tú ganas seguro que te van a traducir te van a traducir y tú les haces es lindo es bien lindo ganar y tenemos que educar a los demás para que sean ganadores en la vida para que crezcan como seres humanos para que sean mejores seres humanos somos maravillosos como seres humanos pero necesitamos educación para ganar en la vida señores necesitamos otro tipo de información la comisión de sabios para la educación la ciencia y el desarrollo que se instauró en Colombia en 1991 decía las condiciones de este país están dadas como nunca para que Colombia sea una gran potencia y la educación tiene que ser el instrumento maestro pero no es cualquier tipo de educación necesitamos una educación que sea inconforme que sea reflexiva que vaya desde la cuna hasta la tumba dice una educación que sea diferente para que esta gente vuelva a recuperar la esperanza que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano hoy en día de 100 años de soledad necesitamos educación que transforme a los seres humanos de una manera diferente y hace poquito yo le di el plan a un muchacho de 25 años jovencito brillante el muchacho y le digo yo el plan del negocio y me dice me gusta pero fíjate que yo trabajo en esta multinacional yo trabajo en esta multinacional y me ha ido tan bien soy tan exitoso que me van a mandar a estudiar inglés a Londres para cuando yo llegue me van a ascender entonces yo digo vean esto ya lo explotan en español ahora quiere que lo exploten en inglés se está preparando para eso señores el problema no es que no aprendan a hablar inglés los niños es que sean ganadores si solamente enseñáramos a los niños a triunfar en la vida ellos no tienen que aprender nada más señores ¿saben por qué los niños ya no quieren ir a la escuela? porque no les gusta el estilo de vida que llevan sus papás porque no les gusta señores no les gusta el estilo de vida que llevan sus papás porque no les gusta lograr una libertad y de eso se trata el negocio de agua y de educarse emocionalmente para triunfar y para lograr la libertad nos vemos mañana buenas noches gracias 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 gracias